...porque ando tomando licor... ...vamos para hacer la vida... ...me dice el barrancero, volviendo tomando licor... ...me dice el barrancero, volviendo tomando licor... ...y damos un milímetro... ...para la vida deseado... ...trágame tu parte mío... ...que el dinero por favor... ...quiero merecer el dinero... ...llegando a mi corazón... ...solo tomando... ...que el dinero... ...que el dinero... ...que el dinero... ...que el dinero... ...como de frío y el dinero... ...como de frío y el dinero... ...para mi amor... ...que el dinero... ...que el dinero... ...que el dinero... ...para mantener mi espíritu... ...como de frío y el dinero... 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 ...que el dinero... ...como de frío y el dinero... ...que el dinero... ...que el dinero... ...que el dinero...